Yo hasta hoy no fui capaz de reaccionar lo de María Jesús Montero, la ministra, a la cheque, 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 a los periodistas, le mandan los cheque y tal, menudo nivelazo que tiene esa tía, pero bueno, lo del fin de semana cuando dijo esto de la plusvalía lo arreglo yo el lunes, es que no pude reaccionar hasta hoy, es tan gordo, o sea, vamos a ver, el Tribunal Constitucional echa abajo el modelo de cobro de plusvalías en los ayuntamientos, el Constitucional, que es pachorre de comer aparte, dice que bueno, lo que ocurrió ocurrió, que no tienen que devolver el dinero, o sea, te roba la cartera y dice bueno, a partir de ahora hay que devolver la cartera que robe, pero esto ya está robada, es tremendo lo del Constitucional, pero bueno, y esta señora pues dice lo arreglo yo para el lunes, efectivamente el lunes, real decreto, y ala, que diga el Constitucional lo que quiera, como además no hay que devolver el dinero, y lo dijo en un mítin, estaba en Andalucía supongo, y las masas aullaban, o sea, que diga la ministra, el lunes lo arreglo, y el lunes os atraco otra vez a todos, y las masas aullaban, y lo de vive a las caenas, vive a las caenas, ojo, que horror, como se podía decir eso, vive a las caenas, vive a las caenas, bueno, lo de Fernando VII, pues vivan las caenas, los socialistas, es lo que les va, es lo que les va siempre, siempre contra la libertad y contra la riqueza, contra la propiedad, saludo a su vida, claro, ahí eran todos pues concejales, alcales y tal, venga, con María Jesús el lunes nos arregla y vamos a poder otra vez atracar a los ciudadanos, es tremendo, el nivel de esa ministra, ministra de Hacienda, lo importante, es el ministerio de don Alejandro Mon, esta, esta, kichi, kichi, esta en la mesa de don Alejandro Mon, es tremendo.